Bien, este sería el vídeo 2 de álgebra y ecuaciones para el segundo de ESO. En este segundo vídeo lo que vamos a repasar va a ser los productos notables, hay que saber identificarlos, saber operar en todo caso también con los productos. Y vamos a usar también el factor común. Con estas dos cosas, producto notable y factor común, también vamos a hacer algunos ejemplos de simplificación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar por el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos simplemente un producto. Aquí vamos a recordar cómo se hacía esto. Nosotros multiplicamos cada monomio del primer factor por todos los monomios del segundo factor. Primero el signo, vamos a hacer el signo, más, dos, más, más. Después el número, que como uno de uno no se pone, sería uno. Y después la parte literal, letra A, letra X por aquí, X por aquí. ¿De acuerdo? Ahora también por el segundo, más, dos, más, 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 que no se olviden, los signos intermedios. Y uno por dos, dos. Primero el número. Y después como aquí hay X y aquí no hay nada, pues se deja el otro. Ahora, el segundo monomio del primer factor también va a multiplicar a cada uno de los dos de sí. Primero el signo, menos por más, menos. Después el número, tres por una, tres. Y después la parte literal, incógnita en la X. Y va por el segundo también. Menos por más, menos. Y tres por dos, seis. Bien, nos queda simplemente simplificar. Aquí tenemos dos monomios semejantes, que serían este y este. Los demás son semejantes, se van a ver cómo están. Por lo tanto, el resultado final que voy a tener va a ser X al cuadrado, como es la primera, el signo más, no hace falta ponérselo. Más, dos, menos tres, X, pues menos X o menos de una X. ¿Por qué? Dos menos tres e igual a menos. Bueno, no hace falta ponérselo, pero sí a menos. Menos X y menos seis. Aquí tendríamos el resultado final. Aquí simplemente hemos hecho productos. Vamos a ver cómo todos estos pasos no los podemos ahorrar cuando sepamos los productos notables. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya sabéis que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, yo puedo decir, voy a multiplicar X por cada orden. Así hago un poquito más sencillo. Pues, primero el signo, más por más, más. Vamos a poner aquí el signo igual. Y aquí vamos a hacer esto. Más por más, más. Dos. Por una, dos. Y aquí al cuadrado por X, X es igual. Más por menos, menos. Dos por cinco, diez. Y aquí por X, X es igual. Y tú ya lo hago muy rápido porque en el vídeo anterior ya he visto cómo se ha cambiado el paso. Más por más, más. Dos por una, dos. Y la X. Y ahora podemos hacer exactamente lo mismo, pero con el menos tres. Va a multiplicar a cada uno de los monomios que tenemos aquí. A este, a este y a ahí. Menos por más, menos. Tres por uno, tres. Es igual. Menos por menos, más. Tres por cinco, quince. Como aquí no hay X, pues aquí ya no hay X. Menos por más, menos. Y tres por uno, tres. Nos quedaría un paso intermedio que sería reducir los términos semejantes. De la X al cubo, veo que no hay nada más que esa. Pues nada, pongo el 2X al cubo. Igual, el 2X al cubo se queda como está porque no hay ninguno semejante para poder verla. Con la X al cubo, hay alguno semejante que tenga en la parte literal X al cubo, pues sí, X. Pues voy a tener menos diez, menos tres. Vamos a tener menos tres. Esto ya sabéis, se puede ir haciendo al par. Y la parte literal se queda como estaba en la suma y en la recta. Vamos ahora con aquellos monomios que tienen X. Hay alguno semejante con ese, pues sí, L. Pues operamos con los coeficientes más dos, más quince, más diecisiete que X. Recordad que la parte literal se queda en la suma y por último tenemos el menos tres, que no tiene ningún otro término de pendiente, por lo tanto el menos tres se queda como menos tres y se acaba. Ya tenemos esa multiplicación hecha y reducida a un polinomio que ya está reducido. Esta sería la forma básica. Y fijaros en el detalle. Hemos ido, si no estuviéramos ordenado, deberíamos ordenarlo. De mayor a menor orden. Bien, vamos a la segunda parte, aquí ya entramos con los productos notables. Acordados de los productos notables que teníamos varios casos. Primero también el cuadrado de una suma, el cuadrado de una diferencia, la suma de un cuadrado, la diferencia de un cuadrado, en fin, todo esto que vamos a ir viendo ahora mismo. Aquí tenemos el cuadrado de una diferencia. El cuadrado de una diferencia, nosotros sabemos que es igual al cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, porque es precisamente diferente. Y ahí es donde está la clave. Menos el doble producto, tenemos el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, el segundo por el primero me da igual, 2 por 2, 4, y por x, 4. Más el cuadrado del segundo, el cuadrado del segundo, que sería este 2 al cuadrado, que es un cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí lo habíamos hecho utilizando lo que nosotros hemos visto. Vamos a hacerlo aquí ahora, pero utilizando un producto normal. Vaya a ver todo lo que nos ahorramos, decir x menos 2 al cuadrado, lo mismo que decir x menos 2 por x menos 2. Y volvamos siguiendo este método de aquí arriba. Este sería el método largo, que ya nosotros sabiendo los productos notables, la regla, pues ya nos ahorraría. Cambiamos el x, vamos a multiplicar a x y a x. Vamos a ir rápido, x al cuadrado, más por menos, menos, 2 por x, por x. Hacemos lo mismo con el menos 2, que vamos a multiplicar a todo. Menos por menos, menos, 2 por x, 2x. Menos por menos, más, 2 por 2, 4. Aquí se puede identificar, pues sí, que tenemos semejantes, estos que tienen aquí. Y no tienen el mismo signo, por lo tanto, no se tachan. Le doy un ejemplo, si tuvimos signos contrarios, como se tachan y ya. Aquí vamos a tener, el x al cuadrado, que nos ha medido, menos 2 y menos 2 son menos 4, debo y debo y debo, la suma de 2, menos 4 es x, y el más 4. Si veis, nos ha dado exactamente, el mismo resultado, que tengo aquí. Solo que sabiendo, las fórmulas, de los productos modables, de esta forma, es directa. Esta forma, no es directa. ¿Queda el mismo resultado? Sí. Pero que ya tenéis que acostumbrar, a saber, porque vais a manejar mucho, los productos modales. bien. ¿Y aquí qué tenemos? Suma por diferencia. Pues podríamos hacer lo mismo. Podríamos hacer lo mismo, que lo hemos hecho en el caso anterior. Sin embargo, suma por diferencia, nosotros sabemos que es lo mismo, que diferencia de cuadrado. Que es x al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Que es lo mismo que decir, x al cuadrado, menos 9. Así sería la forma, en la que nosotros, la haríamos directamente. ¿De acuerdo? Sabiendo, vuelvo a ver, el que no se va a hacer eso, pues va a hacer que haga, directamente, la célula, larga, pero que, aquí no es la de la derecha. El que no es el padre, por ejemplo, para ver, el que no es la de la derecha, el que no es el padre, y la de la derecha, el que no es el padre, no es la manera de ir a la derecha, no es la manera de ir a la derecha. Mán, forma más. El que no es el padre, es es. que los que tienen el signo contrario, estos dos son semejantes, pero tienen el signo contrario. Da lo mismo que yo te dé tres cajas de Coca-Cola y te pique las mismas tres cajas de Coca-Cola. Al final veis, es que te ha dado una emoción. Exactamente lo mismo que nos ha dado utilizando, solo que no hemos tenido que hacer ninguna operación, simplemente saber usar las reglas de los productos matados. ¿De acuerdo? Bien, y por supuesto, cuando ya nos vayamos soltando, vamos a ver cómo identificarlo. Aquí nosotros sabemos que esto es el cuadrado de algo que será de una suma o de una diferencia. Por ejemplo, si aquí puedo decir nomás, ya sabemos que va a ser el cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma era el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pues creéis que sea aquí, en este caso. Pues, está claro, el cuadrado del primero, para que me dé el cuadrado de un número que dé 4 a 2. Y el cuadrado de un número que dé 4 a 2. Y el cuadrado del segundo, si el segundo aquí su cuadrado es 1, pues solamente hay una otra. el 2x más 1 al cuadrado. Quien quiera comprobarlo, queda 2x más 1 por 2x más 1, usando el mismo medio anterior. El 2x por 2x, 2 por 2 es 4, x por x, x al cuadrado. El 2x por más 1, más 2x, multiplicar el 2x por cualquier cosa por 1 se queda con más 2. Y ahora el más 1 por aquí lo mismo. Más 1 más 2 aquí, y el más 1 por más 1, más por más más, y 1 por más 1. Más 2. Simplificamos, aquí tenemos semejante, el 10, los 2 son positivos, el 4 aquí al cuadrado no hago nada, más 2 y más 2 son más 4 aquí, más 1. Si lo vemos, lo mismo exactamente que me da aquí. ¿Estáis viendo? Por lo tanto hemos hecho bien. Y aquí pues vamos a utilizar el mismo regreso. Aquí está claro que nos va a dar diferencia de cuadrados. Pues aquí vamos a tener suma por diferencia. Esta regla hay que sabérsela. Suma por diferencia de qué? Suma por diferencia, pues el primero que sea el cuadrado, un número y de cuadrados 9 es el 3. Y la letra está claro que el cuadrado, para que tener x al cuadrado, la letra tiene que ser x, la incógnita tiene que ser 8. Y el segundo es un 1, cuando el único número que es un cuadrado de 1 es 1. Como hemos dicho que es suma por diferencia tendría 3x más 1 por 3x menos 1. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Para comprobarlo haríamos el 3x más 1 por 3x. Entonces, vamos aynthes qued不能 más 2x más 2x. 1 por 3x más 2x más 1 por 2x más 1 por 3x más. Y más uno, menos uno, más uno, más uno, menos uno, uno por uno, casi. Aquí se creen que van a ver cosas. Se quedan más pequeñas, seis pulgadas, y la mano está a diez. Y lo llegan a nueve, seis pulgadas, y las secas. Así que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Ya puedo? Pues ya tendríamos ese ejercicio también completo. Vamos a pasar a hacer el siguiente. Y, si no, te voy a estar aquí. Voy a hacer esto. Lo voy a poner aquí aparte. Lo voy a hacer aquí. Era que tengo 3x menos 3 partido por x al cuadrado menos 2x más 2. Lo voy a dejar ahí preparado. Es que lo ganamos aquí porque voy a hacer antes esto de abajo, que consiste en sacar el factor Q. Bien. Sacar factor Q. Bien. Yo les enseñé que, primero, para que recordaran, de hasta que yo vayan soltando, la forma más fácil es, simplemente descomponer el factor Q. Cada momento, o por completo, el A al cubo lo mismo que es decir, A por A por A. Mesto como siempre. El 3 no se puede descomponer más. Ya está descompuesto. El 3. Pero el A al cuadrado, sí se puede descomponer en una hora. Y, como explicaba yo, lo que es el factor común. El factor común es aquello, aquello que se requiere en todos los monómetros. En este caso, son dos monómetros. Y, vamos a ir viendo. La A, tenemos A aquí, y otra A. La subraya. Ya sé que el factor común termina. Ya es lo que está subrayado. A por A. Y, ahora, entre paréntesis, puedo esperar. Y, apone lo que me queda del primer grado. El número que era, yo voy a dejar el factor común. ¿Vale? Bueno. Aquí hay un signomeno importante. Ese signomeno se pone, la cual. Y el segundo monómetro, que me ha quedado el factor común. Bien. Pues esto, en vez de dejarlo así, A por A, sabemos que A al cuadrado, y por A menos. Y ya tenemos, sacado el factor común. Esto, desde directo, A al cuadrado, A menos. Pero, por A, con el mismo que decir, A, a favor de A menos. Pero, por A menos, pero a menos. Y ya tenemos, marcante. ¿Necesitamos? Esto sí es el principio. Y nos vamos a hacer lo mismo que el siguiente. Lo voy a hacer abajo. Lo voy a hacer abajo para que lo veáis. El 12 ya es un signomeno. Ahora ha lo obtenido, menos por el vasito. El 6 se puede comprender el diance. Se yo lo mismo, hay 3, un punto. El 2, un punto. Y la del 3, un punto y otro. Esta es una cosa. El 5, y el 6. El 5. Es el 5... Esto es el 5. y como ustedes decimos caminando en el cuarto y en el mismo ahora sí ahora sí y vos y estamos ahora nos vamos a hacer el trituto en todo el hombre que va a ser lo que nos vamos a hacer el marzo aquí ahora estamos a ir a hacer el trituto aquí esta es la trituta en el bolso es una parte de esta. La A, que tiene una A, tiene, son dos, porque tiene una A, un de que se repite en el mismo 3, el A, uno de aquí, otro de aquí, y otro de aquí, pues 2A va a ser, que va a multiplicar a lo que nos queda del mismo 1, que es A al cuadrado, y el segundo no ha quedado, solamente el 3 y una A, pues, menos 3A, y el último solamente en la cadena del mismo, más, más, y vamos considerando los mismos signos, que había el otro, y el mismo signo que había entre más. Pues ya, el archivo de la cadena, el número de aquí, y el otro que vamos a hacer, es de aquí, y del segundo, bueno, el segundo no quedó nada, es el mismo que se hubiera en la cadena de. El otro, y del segundo, bueno, el segundo no queda nada, es lo mismo que se hubiera en Ya tenemos el numerador, que es lo mismo que este nuevo numerador que tenemos. Bien, ¿y para qué sirve eso luego? Pues, ahora, nosotros sabiendo la fecha notable, aquí ya no podemos parar, porque lo hemos citado anteriormente, es decir, el primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo es lo mismo que decir que esto es una suma por el cuadrado. ¿No? Es una diferencia al cuadrado. ¡Gracias! Vale. Gracias. 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 Lo mismo. Exactamente lo mismo. Es importante que sepáis identificar precisamente los productos mínimos ya. Bien, aquí tenemos una diferencia de cuadrados. porque esto en realidad es lo mismo que de aquí, pero lo que tenemos que hacer es un específico, es un tipo de aquí, y pongo alguna aclaración, bien, x al cuadrado menos 9, es lo mismo que decir, x al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿verdad?, porque el número es lo mismo que 3 al cuadrado, bien, porque tengo aquí una diferencia de 2, y la diferencia de 2 al cuadrado, sabiendo nosotros el producto nodal, es lo mismo que suma por diferente, suma por diferente, ¿de acuerdo?, por lo tanto aquí puedo poner nosotros, en vez de poner esto, puedo poner x menos 3, por x más 3, recuerdo que los productos notables hay que sabérselos, y lo que hay que saberse, hay que sabérselo ya, no hay más vuelta de agua, bien, ahora tenemos aquí abajo, fijaros, estos son todos sumas, por lo tanto está claro que va a ser una suma, el cuadrado de una suma, el primer miembro está claro que va a ser x, y el doble, el doble del segundo, del primero por el segundo, va a ser esto, y el cuadrado del segundo va a ser esto, que tengo aquí un 9, claro que va a ser lo mismo que un 3 al cuadrado, esto va a ser x más 3 al cuadrado, ¿de acuerdo?, el producto notable que se va a corresponder, quien quiera cargar esto, x más 3, por x más 3, y va a haber concreto, pues nada, aquí pongo, en vez de esto que tenía, x más 3, por x más 3, ¿cuál es la ventaja?, de que tengo algo arriba, un factor arriba, igual que un factor de otra baja, y por lo tanto, yo puedo agrazar esto, x más 3, con el cero, y lo que me queda mucho más sencillo, arriba, x más 3, y abajo, x más 3, y esto es mucho más sencillito, que esto, ¿de acuerdo?, bien, con esto que viene esta parte, y bien, en el siguiente video, nos matemos en las actuaciones, a ver, este tipo de actuaciones, y también las resuas.